El chico es el que viene, el nombre es el Señor. Creo que, muy aparte de la felicidad, muy estresado, ¿no? Un estrés muy grande, ya que es muy difícil hacerlo como tú le dijiste, dos fiestas, ¿no? Una de organizar el evento y otra organizar una recepción social que lo hacemos cada año, ¿no? Todos los pasantes. Pero muy, muy felices, ¿no? Creo que toda esta actividad lo estamos haciendo con mucha devoción a nuestro Señor, en la cual hemos recibido muchas bendiciones, ¿no? Y el cariño, creo, con lo poco que tenemos lo estamos demostrando, ¿no? Señora, su esposo valoraba en la conferencia de prensa el apoyo que le brindaba. Sí, gracias por la entrevista, sí. No tengo palabras. Como quien dice, ¿no? Hay que apoyar esta actividad porque le gusta el automovilismo. Sí, le gusta y son tantos años que ya está. Y hay que seguir nomás apoyándole, ¿no? Así es. Miguel, buen número de participantes, ¿no? Ya es una tradición todo aquello. Sí, sí. Creo que quiero agradecerlos a todos mis compañeros, a todos los pilotos y navegantes que están participando, ¿no? En esta competencia que se lo hace a devoción del señorcito. Un agradecimiento por acompañarlos en todas las actividades que está realizando mi familia y la institución como es la asociación de automonismo. Un agradecimiento muy grande a todos ellos por todo esto, lo que están haciendo a devoción de nuestro señor, ¿no? Minuto cero en acción.